En las camas del hospital militar falleció el exalcalde de Managua, ingeniero Dionisio Marenco. Murió a los 73 años de edad. Fue alcalde de la capital en el periodo 2004-2008. Luego se mantuvo alejado de la vida pública. Durante su mandato como alcalde, Marenco fungió como presidente de la Asociación de Municipios de Nicaragua y fue el encargado de firmar el primer acuerdo petrolero con las empresas petroleras PDVSA y Petróleos de Venezuela del Caribe. Fue amigo cercano de Daniel Ortega por más de 40 años. Estudió ingeniería civil en la Universidad Centroamericana, donde participó en las luchas políticas antisomocistas. Fue destacado político y trabajó como ingeniero diseñador. En los 60 fue responsable general del proyecto azucarero más grande del país. Entre 1979 y 1980 estuvo en el Ministerio de Transporte. Falleció a las 6 de la tarde de este martes, 19 de mayo. Marcos Medina, Noticias 12.